El envejecimiento comienza a mediados de los 20 años. Un estudio indica que algunos signos pueden detectarse desde mediados de los 20 años. Los hallazgos se llevaron a cabo sobre una muestra de 950 personas nacidas en Nueva Zelanda en 1972 y 1973. Los investigadores tomaron medidas sobre el funcionamiento de los riñones, el hígado, los pulmones, la salud dental, los vasos sanguíneos oculares, las funciones metabólicas y el sistema inmunológico a los 26, 32 y 38 años. En base a un total de 18 medidas, los investigadores determinaron una edad biológica para cada participante a la edad de 38 años. A esta misma edad, algunos se encontraban en una edad biológica por debajo de los 30 años y otros cercanos a los 60. Cuando los científicos analizaron a profundidad a los que habían envejecido más rápidamente, encontraron signos de deterioro a los 26 años, la edad a la que se tomaron las medidas más tempranas. Mientras la mayoría de los analizados había envejecido a una tasa de año biológico por año cronológico o incluso menos, algunos envejecieron hasta 3 años biológicos por año cronológico. Estos últimos tuvieron además malos resultados en exámenes que se hacen generalmente a personas de más de 60 años, como pruebas de equilibrio, de coordinación y de resolución de problemas. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes al fin viernes, viernes de estar haciendo planes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Les doy la bienvenida a su Zona Saludable. Hoy vamos a tocar el tema rehabilitación en pacientes con enfermedad de Parkinson. Así que tomen nota si ustedes saben de algún familiar que apenas empieza o que ya está diagnosticado con esta enfermedad. Pues tenemos a nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Torres Torres, médico en rehabilitación física. Y muchísimas gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Nos alegras el día cuando vienes. Ay, al contrario, no. Qué amables, no. Muy agradecido. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Como siempre, yo también me la paso bastante bien. Así que son bien correspondientes. No, porque luego siempre, queramos o no, aprendemos. Yo siempre me voy con algún aprendizaje porque tú eres de esos médicos que no te guardas para ti lo que le conviene al paciente, sino que algo le sirve. Pues tú nos los platicas, ¿no? Y aquí hablando de la rehabilitación con pacientes con enfermedad de Parkinson, hay pacientes que tienen diferentes etapas. Me imagino que la rehabilitación va a tener que ver con cada una de las etapas. Entonces, pues me gustaría que iniciaras a ver cómo va esto. Sí, claro. Mira, de inicio, bueno, dicen, híjole, Parkinson. Fíjense que, bueno, no es tan raro. Cada vez se van a encontrar ustedes pacientes, pues como con cierto temblor. Oiga, me dijeron que tengo Parkinson. O sea, y no es necesario que ustedes vean al paciente así como que... Temblando. Temblando demasiado para considerar que tiene Parkinson. ¿Verdad? Hay características especiales, sobre todo una muy importante, que es el temblor en reposo. O sea, le pides al paciente que estire su bracito, su manita, y empieza a temblar, a temblar, a temblar. Entonces, esto, obviamente, bueno, hay estudios de imagen, la clínica, obviamente, en general, para establecer un diagnóstico de Parkinson. El Parkinson, elvia, está considerado como una de las enfermedades, vamos, un trastorno del movimiento. Esta es una enfermedad, obviamente, degenerativa, progresiva. Influyen para que se presenten factores genéticos, factores genéticos, pero también factores ambientales, hormonales, otros factores de tomar una serie de medicamentos, entre otras cosas. De verdad, son las causas que distribuyen al Parkinson. Es más frecuente en hombres, hasta una vez, uno o 1.5 veces más en hombres que en mujeres. Aparece a partir de los más o menos 50, algunos tempranos, arriba de los 40, 50 años, y arriba de 70 años es mucho más frecuente este. Generalmente, se presenta alrededor de 100 casos por 20 mil, por 20 mil personas. Entonces, les digo, no es tan raro, raro, tampoco demasiado frecuente, pero bueno, ahí está este como tipo de introducción, ¿no? En pocas palabras, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ciertos núcleos en nuestro cerebro, ¿verdad?, que se encargan de, vamos, de producir cierto, se llaman sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Hagan de cuenta para que nuestras neuronas hagan sus circuitos correctamente. Y se pongan felices también. Sí, exactamente, y no haya cortocircuitos. Entonces, falla ahí la producción de algo que se llama dopamina. Entonces, se producen estos cortocircuitos como para que generemos nosotros movimiento. O sea, al paciente con Parkinson le cuesta trabajo iniciar el movimiento. Imagínense. Eso sería como una característica. Importante. Elvia, imagínate que tú estás sentado y de repente quieres pararte y no puedes. O estás parado y quieres dar el paso y no puedes. Como que si algo te estuviera halando o jalando, así como que te impide generar ese movimiento. Entonces, es una característica bien peculiar dentro de muchas otras. Claro. ¿Por qué, doctor Elvia, tocamos este tema ahora? Porque yo lo veo día a día, de veras, en consulta. Es que me dijeron que tenía Parkinson. Ya tienen 10 años, 15 con su enfermedad. Y hagan de cuenta que no les han comentado de hacer un programa de rehabilitación. Entonces, acuérdense. Si ustedes son, por ejemplo, futbolistas y dejan de practicar, de hacer deporte, elvia, fútbol, van a ir perdiendo coordinación, coordinación, coordinación. Pero si tú lo haces constantemente, constantemente mantienes una buena coordinación, mantienes esas vías, esos foquitos, esas conexiones, vas a estar mucho mejor. Así es. Una de las pruebas ahorita que mencionaste que les cuesta trabajo levantarse, hay una prueba que te hace, ¿no? Que siéntate y levántate, pero sin detenerte. ¿Esta sirve para Parkinson? Sí, sí, sin ayuda. Bueno, hay muchos criterios, ¿no? Hay muchos criterios. Hay muchos criterios clínicos, ¿no? Pero claro que una de ellas es esta y sí te ayuda bastante, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando no es tan claro, ¿no? O sea, ojalá tu mundo llegase, mira, aquí está ya. Es un diagnóstico fácil, ¿no? No, exactamente, no, no. Es como muy sutil también la forma como se presenta el Parkinson. Sí, claro que sí, porque además hay muchos trastornos de movimiento. Doctor Elvia, hay otros tipos de, se llaman diagnósticos diferenciales, otras enfermedades que tenemos que considerar, no otros tipos de Parkinsonismo, entre otras cosas. Alguien puede tener algún Parkinsonismo, algún temblor, incluso por medicamentos, por otras cosas, hasta psicológicos, ¿eh? También. Es impresionante, de veras, ¿eh? He tenido pacientes, yo creo que algunos dos fácilmente, en que dicen, miren, no me deja temblar la pierna. Claro. Y es increíblemente causada por ellos mismos. Sí, y la depresión aquí jugaría un papel importante, ya que hablamos de neurotransmisores. Claro, claro que sí, cómo no. Así es, se ha documentado y se ha establecido que hay una sociedad y una asociación muy importante entre el Parkinson y la depresión. Y acuérdense que, bueno, la depresión es uno de los grandes males de nuestro tiempo, ¿no? Las siglas, por cierto, en inglés, fíjate, Elvia, sad, en inglés, es soledad, angustia, depresión. O sea, las iniciales. Las iniciales de tristeza. De tristeza. Ajá. En inglés son soledad, angustia, depresión y grandes males de nuestro tiempo. Y sí, la depresión acompaña demasiado al paciente con Parkinson. De hecho, más frecuente en personas que están sometidas a demasiados episodios de depresión. Bien, pues antes de irnos a la pausa comercial, sí me gustaría saber, esta enfermedad de Parkinson, obviamente llega en algunos pacientes a ser muy limitante. Y aquí, ¿qué tanto ayudaría un programa de rehabilitación? Que esto es nuestro tema del día de hoy. Claro. ¿Qué pasaría aquí? Eso. Ah, muy bien. Ah, mire, entonces, realmente, híjole, a mí me causa desesperación de ver al paciente que llegó, oiga, es que no le han comentado qué hacer. Entonces, imagínense, nada más para comentarles, o sea, los grandes problemas del paciente con Parkinson. Postura. O sea, todos tienden a... De por sí que ahorita ya me puse derecha yo también. Los estoy viendo, los estoy viendo. Sí, nos están viendo, así es que ver ahí en casa, donde estén, o en el carro, también tenemos muy malas posturas. Entonces, la postura va al frente, los hombros proyectados al frente, el cuello al frente, primero. Dos, acuérdense, obviamente, la afectación de coordinación, la rigidez que presentan en las extremidades, la marcha. Los pacientes con Parkinson dan pasos cortos y como pegados al piso. ¿Esto a qué se debe, perdón? Y de repente, se van, se van, se van, se van, se van. Exactamente, sí, claro. Todo, obviamente, digamos, fíjense, esto es bien interesante. Mira, el doctor, yo luego me pone aquí, este, siempre con sus preguntas tan buenas. Fíjense, la generación del movimiento, obviamente, a nivel cerebral, hay como un chip, digamos, para iniciar el movimiento. Para que tú empieces un movimiento, requiere una integración, imagínense, unos buenos músculos que ejecuten, ¿no? Este, una buena integración nerviosa, o sea, el nervio, que es el cable de luz, que aporta la energía para que tú te muevas. Y luego, las conexiones adecuadas hasta el cerebro para que genere ese movimiento. Como algunas estructuras centrales están dañadas, las que coordinan el movimiento, por eso no se inicia tan fácilmente, digamos, no hay una conexión adecuada, no se da ese, este... Ahí el cableado, algo está mal. Exactamente, en pocas palabras. Bueno, por eso no funciona muy bien y todo tiene que funcionar perfectamente. Algo que es como tan... Que lo damos por rado también, o el movimiento, así como, bueno, pues, este, nos podemos mover. Ni siquiera pensamos, este, hablando de dar gracias por... Pues, hay que dar las gracias a todas las personas que sí nos podemos mover. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite, Miguel Ángel. Una pequeña pausa comercial. Le recordamos los teléfonos en cabina, 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318807641. Aprovechen que el doctor Miguel Ángel Torres está aquí con nosotros para que lo bombardeen de preguntas. Vamos a la pausa. Eso estamos platicando. Me gustaría que se quedaran en los cortes. Estas pláticas con el doctor Miguel Ángel Torres son realmente sensacionales. A ver, estábamos platicando fuera del aire de tantas cosas tan importantes que nuestros radioescuchas deben de saber de cómo afecta el Parkinson. No nada más lo que es el temblor, es que el Parkinson es todo menos el temblor, digamos, en relación a esta incapacidad de movimiento que llegan a tener, Miguel Ángel. Cuéntanos todo esto, digo. Sí, sí, sí. Es digno de contarse. Sí, miren, yo les decía que, imagínense, esto es bien interesante, sobre todo ustedes jóvenes que nos están escuchando. Para ustedes, cada vez que mueven una mano, hagan de cuenta que se prenden una serie de foquitos a su cerebro. O sea, como un, me decía la doctora Elvia atinadamente, como si fuese un circuito, estas series, series de foquitos de Navidad. Hagan de cuenta que así es. O sea, ustedes mueven una mano, se prenden una serie de foquitos al cerebro. Mueven una pierna, se prenden esa serie de foquitos al cerebro. Eso se llaman engramas. O sea, los engramas son organizaciones bien estructurales, neuronales establecidas y que nos dan patrones de movimiento, ¿verdad? Patrones de acción. Entonces, por muchas situaciones, obviamente, estos patrones se van perdiendo. Esas conexiones, esas vías que tenemos ya formadas. Entonces, por eso ustedes, en general, en su vida, si se dedican a hacer, vamos, un deporte, van a estar fomentando esas vías de, esas, digamos, esas series, ¿no? Esa serie de foquitos, esas redes, ¿no? Digamos, esas engramas se llaman. ¿Qué pasa? En los pacientes que tienen algún daño neurológico, se pierden esas vías. Igual con el Parkinson se empiezan a perder estas vías. Entonces, ustedes tienen que hacer y hacer y hacer y hacer. La coordinación está dada por el movimiento repetitivo. Esto es hacer y hacer y hacer y hacer. Imagínense que ustedes se ponen, no sé, a tejer algo. Quizás el primer tapete, doctora, se van a tardar, no sé, una hora. O más, yo creo que más. Después de que hagan mil tapetes, vamos, lo van a hacer rapidísimo. Eso es coordinación. Eso es coordinación. Eso es coordinación. ¿El tejer te ayuda en algo, como terapia? Ah, claro, son funciones finas, son funciones motoras finas, acuérdense que gruesas, que bueno, no sé, por ejemplo, las funciones básicas de mano. Bueno, tomar, llevar y soltar. Es una función básica de mano, nada más. Pero una función fina serían las pinzas. Ya tomar un alfiler, por ejemplo, tomar un botón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que sí. Así que este tipo de acciones siempre te van a ayudar. Te dan destreza, habilidad y le ayudas a tu cerebro a tener obviamente una mejor coordinación para ejecutar una acción, ¿no? En rebovimiento. Bien. Mira, aquí tengo una pregunta que a lo mejor es para ti, porque Rosalicia nos escribe y dice, Buen día, doctora Ayuda, no es el tema, pero hace algún tiempo escuché de un médico, que la mejor fue contigo, Miguel Ángel, que tuvo de invitado, pues, y comentó de un medicamento para los espolones. Tendré el dato que de favor me lo pudiera enviar. Muchas gracias y disculpe por tratar cosas fuera del tema. No, al contrario, todas las preguntas son bienvenidas. Miguel Ángel, para los espolones, tú tienes soluciones buenísimas. Lo que sea de rehabilitación, estamos aquí a la orden con todo el resto del mundo. Oigan, efectivamente, usted latinó, ¿qué cree? Efectivamente, hay un tratamiento buenísimo que es increíble, que se cure, porque se cure y se quita totalmente. Además, es baratísimo, o sea, baratísimo, 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 pero sí se tiene que comunicar con nosotros. Le voy a dar los datos. Ahorita que vemos los datos de la clínica. De una vez, Miguel Ángel. ¿Has ido una vez? Sí, de una vez. Muy bien, estamos. Se puede comunicar a Reángel, a Reángel, que es Centro de Rehabilitación del Ángel. Esto es al 3640-3149, 3640-3149. Y ahí vamos a dejarle, ahí vamos a proporcionarle su medicina para espolón. Ya más tardecito, les comento los teléfonos de nuestro nuevo centro, del sur de la ciudad de Guadalajara. Así es. Que esté espectacular y que ahí estamos trabajando bien fuerte. Definitivamente. Mira, tengo una pregunta interesante. Buenos días. Mi hermano practica boxeo. ¿Puede presentar Parkinson? Ah, bueno, fíjense que... ¿En cuanto a deportes de riesgo? O sea, sí, claro que sí. Fíjense que están más expuestos, y sí se menciona en la literatura, precisamente algunos tipos de actividades o los traumas repetitivos, en este caso, cerebrales. ¿Se acuerdan de este boxeador impresionante, Mohamed Ali, que recientemente falleció y que también tuvo este trastorno de movimiento Parkinson? O sea, está más expuesto, eso sí te debe quedar claro, a tener Parkinson, un hombre boxeador, que un hombre que no es boxeador. Si me explico, ¿no? No obstante, obviamente requieran otros factores, ¿no? De herencia y otras cosas más, ¿no? Pero tiene mayor predisposición, sí, que alguien que no... Sí, es como un factor de riesgo para... El trauma constante y repetitivo, ¿no? Eso es. Entonces, ustedes, miren, yo creo que lo interesante de la plática de hoy es que no dejen pasar las cosas por alto. He tenido recientemente pacientes muy jóvenes, muy jóvenes, de verdad, les estoy hablando de 40, 50 años, y ya tienen Parkinson. Pero lo peor del caso es que no les dijeron nada de rehabilitación. Entonces, a mí de qué me sirve que ellos a sus 65, 70 años ya estén limitados de movimiento, de marcha, de postura, con una cara inexpresiva, ¿verdad? Vamos, que no puedan generar ese patrón de movimiento, que tenga trastornos de equilibrio, de coordinación, de mandíbula, de deglución, de tantas cosas, cuando pudimos haberles ayudado, retrasado demasiado toda esta sintomatología. Por eso yo creo que es el tema del día de hoy, ¿no? Esto y lo relacionado, pues, con el mundo de la rehabilitación, pues, neurológica también, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, la buen día, una pregunta. En mi caso, ¿me tiemblan las manos cuando tomo agua o como con cuchara? La gente lo nota y me lo dice desde que tengo uso de razón. Tengo 30 años, muy joven. ¿Ustedes creen que sea Parkinson o que conforme pasen los años esto pueda empeorar? Eso es, aquí miren, sin duda alguna, uno tiene que, usted es sujeto de estudios, ¿no? Porque acuérdense, temblores se origina por muchas situaciones, desde tomar algún medicamento, desde alguna situación de estrés, alguna situación post ejercicio, o sea, hay algunas situaciones por ahí. De alguna manera, bueno, si llama la atención, vamos, este temblor, que no debe de ser... Porque es una persona muy joven. Muy joven, no debe estarse presentando. Esto requiere estudio. Y acuérdense, yo soy muy respetuoso de las especialidades. Yo todo lo que quieran con rehabilitación, en este caso, ahí estoy a la orden. Usted necesita ser valorada y atendida por un buen neurólogo. Un neurólogo es lo que necesitaría. Un neurólogo, claro. Usted necesitaría ser valorada para que le hagan algunos estudios de, exactamente, unos estudios de su cerebrito, ¿verdad? En este caso, para ver que no haya otras situaciones ahí que estén generando ese temblor. Y de qué tipo, en este caso, la causa exacta, ¿no? De ese temblor. Hay alguna lesión, hay algún... En etapas adultas, fíjense, ya más, digamos, más avanzados de edad, pueden tener algunos trastornos de circulación sanguínea, algunos microinfartos, pero en este caso usted es muy, muy joven. Entonces, yo creo que vale la pena que se atienda con un muy buen neurólogo. Acuérdense que no hay que andar haciendo cosas que no son nuestras especialidades. Por lo que comentábamos, para que no empeore con el tiempo. Ahorita está muy a tiempo de hacerse un diagnóstico, de establecer un tratamiento, de saber por qué es Miguel Ángel. Claro, y eso sí, inmediatamente, después de esto, de saber su causa precisa y todo, que le digan, sabe que no se preocupe, está relacionado con estrés, edad, etcétera, otras cosas. Entonces, ahora sí le podemos ayudar nosotros. Sí, acudir con nosotros para indicarle algunos ejercicios que tienen que ver con sus manos, habilidad con sus manos, ¿verdad?, de coordinación y una actividad deportiva en general. A eso sí le podemos ayudar, caramba, o sea, van a invertir lo de una consulta, pero van a aprender y van a saber cómo manejarse un problema de este tipo el resto de su vida. Así es, bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Le recordamos nuestro WhatsApp 3318-807641, teléfono se encamina 3122-4200-3122-4266. Estamos hablando de la rehabilitación en pacientes con enfermedad de Parkinson. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Torres. Torres Torres, ya tenemos más preguntas, Miguel Ángel, acerca de, pues, de este tema y de otros también que concierren con la… Trastornos del movimiento. Trastornos del movimiento. Trastornos del movimiento. De lo que gusten. Exactamente, porque, bueno, hay que aprovecharte. Hola, buenos días. Pregunta, toco la guitarra y desde hace varios años me duele la articulación de la primer falange del dedo pulgar de la mano izquierda con la que sujeto a la guitarra. Se siente una pequeña bolita que sobresale y duele al golpearla. Eso es, mira, este, no dice por ahí su nombre, bueno. Por ahí, bueno, ¿sabes qué? Esto que tienes es una tendinitis muy frecuente. Se llama tendinitis de Kerbain seguramente, que duele ahí en la base del dedo pulgar y estas tendinitis son latosas, dolorosas, incómodas. Sí la tienes que atender. Créame, no es porque vayas o no vayas, no, no, no. Pero si la dejas va a ser peor y peor y peor. Entonces tenemos que manejarte ahí donde esté el origen de esa tendinitis en la base de tu pulgar, en muñeca, se llama así en el borde interno, en el borde radial. Este, hay que manejar ahí con ultrasonido, rayo láser, posiblemente hasta algo bien novedoso que tenemos que se llaman ondas de choque. Porque si no cede, tienes que dar infiltraciones o si no, hasta cirugía. Así que no lo dejes pasar más. Tú, perdón, pero si eres un candidato a que nos visites, que no lo suelo llamar así de esa manera, pero sí, o sea, si no le das salida, vas a estar peor. Claro, o sea, tiene que atender. Y más, bueno, no sé si se dedique totalmente a la guitarra, pero sí sería importante que se tratara. No, si no, después va a estar peor, ya después, mira, te vas a quitar la alegría de algo que te gusta tanto y que es tan bonito, ¿no? Así es. Bueno, tenemos otro comentario de Adrián, dice lo siguiente, hola, buen día. Tengo 22 años y desde hace 15 días, mi mano izquierda, dice, tengo lo que el dedo pulgar y uno antes entumido y con poca fuerza a comparación de mi otra mano. ¿A qué se deberá esto? Saludos. Muy bien, miren, hay un programa, creo que no sé si hablamos recientemente de esto, las tendinitis y enfermedades producidas por computadoras y videojuegos. Se están presentando una serie de tendinitis y dolores, inflamaciones en la base de su dedo pulgar, en la muñeca, porque usamos o utilizamos incorrectamente el mouse, porque forzamos demasiado con el celular o con otros tablets, etcétera, etcétera, nuestros dedos. Aquí, de todos modos, por tu ocupación, habrá que ver, eres muy jovencito o jovencita, pero habrá que ver si efectivamente no tienes incluso alguna compresión o irritación de nervio mediano, que se llama síndrome de túnel del carpo. Pues valdría la pena, mira, si quieres algo, hacer algo caserón, pues mete tu mano en agua caliente, 20 minutos diario, a ver cómo te va. Igual, si no cede, podemos meterlo con, hacer contrastes, ponte frío 5 minutos, una bolsa con frío ahí, hielo 5 minutos, y luego mételo en agua caliente, no hirviendo, así un poco arriba de tibia, caliente 5 minutos cada uno, 5 frío, 5 calor, 5 frío, 5 calor, y hazte un masajito ahí. Si tienes a la mano algún antiinflamatorio de esos bien comunes que dan por todos lados, tómate uno diario, unos 7 a 10 días, y si no cede, pues entonces ya nos visitas, ¿verdad? Bueno, tenemos en el aire, al aire, digo, en la línea telefónica, Rubén Flores, hola, buenos días, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Miguel Ángel? Sí, mire, la pregunta es si en neurorehabilitación habría algún tratamiento para una paciente, para mi esposa, que fue afectada por intervenciones quirúrgicas a raíz de una fractura de cadera, que le provocó una secreción, lo operaron varias veces y le afectaron la pierna, casi se la inutilizaron, y le decía al doctor que era por las intervenciones, la manipulación, dijo él, concretamente. Eso es, mire señor Rubén, claro que sí, en primera instancia, imagínese, su esposa, usted se escucha joven, todavía debe ser una persona joven, entonces imagínese, sobre todo aquí la calidad de vida, ¿no? O sea, llevo el presente, pero también, bueno, ¿qué va a pasar con su esposa en 5, 7, 10 años? Esa cadera, seguramente hay algunos nervios, obviamente, y que sí se suelen lesionar cuando se opera alguna cadera, un nervio que corre al frente, en la cara anterior de la cadera, se llama el nervio femoral, el nervio femoral se encarga de que nosotros extendamos la rodilla, posiblemente puede tener una lesión de nervio femoral, en la parte de atrás solamente pasa el nervio ciático, ¿verdad? Y en medio hacia adentro hay un nervio también que mueve a los músculos aductores, se llama el obturador, entonces habrá que revisar, fíjese, en este caso si su esposa tiene complicaciones, porque a lo mejor que por fibrosis, qué tipo de cirugía le hicieron, qué pasó y qué le hicieron en esa cirugía, o alguna lesión nerviosa, y entonces empezar a trabajar con ello. Si es una lesión nerviosa detectarla, hay estudios que nosotros hacemos que se llaman electromografía y velocidades de conducción nerviosa, evaluar esos nervios y esos músculos cómo están trabajando, ¿verdad? Y bueno, y no dejar que esa cadera sobre todo empiece a fusionarse, a quedarse sin mover, pero claro que se puede hacer demasiado, demasiado por esa cadera. Ah, qué bueno, porque, déjame decirle, este caso ya tiene mucho tiempo, ya tiene muchísimo tiempo. No lo dudo que sea un gran reto, pero ¿sabe qué? Aquí hay algo bien importante, hay algo que se llama honestidad, y nosotros tenemos que evaluarle si viene honesto, a ver, este es su problema de fondo, a ver, que es de articulación de cadera, es de nervios, es simplemente que le hace falta fortalecer, luego me encuentro con los problemas crónicos de cadera, que les hace falta fortalecer glúteo medio, el glúteo medio mayor, cuando caminamos y nos quedamos en un solo pie, ese es el que nos da la estabilidad, si no, claudicamos y nos vamos de lado, casi le puedo asegurar que debe tener cierta debilidad del glúteo medio mayor. Le afectaron muy feo, le encogieron la pierna, necesitamos ponerle plataforma en el zapato, y luego, es de ese tipo que le, como que le brinca mucho esa pierna. Sí, habrá que ver ahí la condición nerviosa, pero con todo el gusto, con todo el gusto, estamos para servirle, y de veras, estamos para apoyarle, y hacer un buen diagnóstico, sobre todo, saber bien, bien, bien cuál es su problema, y créanme que va a mejorar, le vamos a ayudar, claro, porque a eso nos dedicamos. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rubén, le agradezco. Entonces, voy a tomar su teléfono para concertar cita y eso. Así es, a ver, teléfono antes de irnos a la pausa. Ah, mire, tenemos, les recuerdo, porque hay mucha gente que está en el sur de la ciudad, ya tenemos una clínica, un centro allá, es en Plaza Ubica, allá por donde está el Solectron, digamos, por ahí Nueva Galicia, Plaza Ubica, local 25, ahí está Reángel Sur, es el 2267-7240, 2267-7241. A ver, me repite, por favor. Otra vez, 2267-72-7240 y 1. Ajá, 40 y 41. Eso es en el sur, eso sí, usted vive por el sur. Si están por acá, por Frascimiento Monrás, cerca de Plaza México, que les quede más cerca esta, bueno, pues ahí estamos en el 3640-3149. 3640-3149. 31-4149. Y ahorita les paso la de bajo costo, lo que tenemos es una, alguien que, bueno, tiene cierta situación familiar, bueno, pues adelante, les pasamos los teléfonos de bajo costo. Bien. Muchas gracias, señor Rubén. Un abrazo, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rubén. Y vamos a hacer una pausa comercial. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a la pausa y regresamos para contestar más preguntas, Miguel Ángel. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos de regreso con el doctor Miguel Ángel Torres. Torres, teléfono, quedó pendiente el teléfono de esta clínica que tienes por España, que es de bajo costo, para las personas realmente que tengan necesidad. Sí, 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 claro, sí, 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 clase media, bueno, quien quiera ir ahí, está mucho más accesible ahí, claro, porque sí tenemos pacientes de todos, tenemos este centro, se llama Rehabilitate, rehabilitación física de costo accesible, es al 3811-03-84, 3811-03-84, estamos en España, 1907, esquina con colonias, bien céntrico, hay en la colonia moderna, a espaldas de la clínica 89 del ferrocarril, apúntenle 3811-03-84. Bien, pues tenemos algunas preguntas, hay que darnos prisa para que nos des tips, para todas las personas que tengan Parkinson, finalmente es nuestro tema. Muy buen día, hace algún tiempo practicando esquí acuático, me lastimé la cadera por no soltar a tiempo el manillar al caer al agua, desde entonces al elevar mis piernas, se escucha un chasquido en ambos lados de la cadera, y en ocasiones eso me produce dolor, ¿qué se puede hacer en mi caso? ¿Qué me recomienda José Navarro? Mira José, yo me da la impresión de que te lastimaste una estructura, que es como una esponjita que tenemos ahí como un amortiguador en la cadera, posiblemente que se llama labrum, esa impresión me da, por lo que me comentas a primera instancia, o es una lesión ligamentaria simplemente, y que quizás no te has dado la oportunidad de tratarla y manejarla, puede ser que a primera instancia hagamos un programa, y te apliquemos ahí, bueno, todo, hacer contrastes, magneto, corrientes, ultrasonido, etcétera, etcétera, y fortalezcas muy bien esa cadera, hay que fortalecerla en forma correcta, cada uno de tus músculos, movimientos de tu cadera, hay que fortalecerlos muy bien, en dado caso de que no ceda, entonces tomar un estudio a fondo, que será una resonancia magnética, y ahí nos va a hablar y nos va a decir precisamente de que tienes algún, quizás algún pequeño, vamos, fisurita, algún pequeño desprendimiento, alguna pequeña separación, alguna pequeña elongación, seguramente eso nos aparecerá por ahí en tus caderas. Bien, aquí tenemos otro comentario, buen día, hace cinco años me detectaron escoliosis severa, y de un tiempo a la fecha, siento que me duele mucho mi espalda, como si me oprimiera mis pulmones y riñones, el dolor es por lo mismo mi problema, gracias. Sí, miren, es bien importante, un paciente que tiene escoliosis, es decir, una desviación de su columna, ya sea dorsal, lumbar, a la derecha o a la izquierda, tiene que estar con su programa de rehabilitación, no que vivan con nosotros, no, pero enseñarles con nosotros muy bien qué ejercicios tienen que hacer, para que los hagan en casa, y de vez en cuando asistir a un programa de rehabilitación con nosotros, para manejarles dolor. Las complicaciones de una escoliosis, sobre todo severa, van a ser estéticas, o sea, deformidad, dolor por compresión de raíces nerviosas y de nervios, también, y trastornos vasculares y circulatorios, entonces, quizás estemos presentando algunos de estos, o sea, aquí hay que ayudar, si no es de cirugía, o ya fue intervenida quirúrgicamente, hay que hacer un buen programa de rehabilitación, e insisto, y aprender a cuidarla mejor, y ver qué futuro nos espera con esta columna, Bien, otra pregunta, y me gustaría ya ligarla con lo que es el Parkinson, algunos ejercicios que nos pueda recomendar, mi hija tiene 31 años y le tiemblan las manos, que sí puede ser Parkinson. Bueno, mire, obviamente, tan jovencitos, puede haber casos, claro que sí, no es lo usual, pero hay que descartarla, o sea, entonces, este, no podemos decir, ay, no, déjalo así, no pasa nada, no, 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 ya vimos todas las cosas que hay, factores que pueden presentar temblor, pero sí lo tiene que descartar, entonces, ahí lo más adecuado, como siempre, es asistir en este caso con un buen neurólogo, neurólogo, y después, ahora sí, vamos a nuestro programa de rehabilitación. Bien, a ver, ¿cuál es ejercicio? ¿Recomiendas antes de ir? Miren, con el Parkinson, acuérdense, oigan, tienen al final, si alorrea o babeo en pocas palabras, porque no coordinan mandíbula, ojo muchachos, hay que hacer ejercicios de mandíbula, la mandíbula, fortalecer los músculos maceteros, que son los músculos de la masticación, entonces, mandíbula, al frente, atrás, a un lado, al otro, abrir boca, cerrar boca, esos ejercicios, hacerlos constantemente, movimientos de lengua, es importante la dilución, la lengua, mantenerla activa, lengua arriba, lengua abajo, lengua en lado, lengua al otro, nosotros cuando tenemos pacientes neurológicos, les colocamos alguna, como algún dulcecito, algo pegajosito, alrededor de su boquita, de los labios, para que hagan ejercicio, ¿verdad? y hacen su lenguita arriba abajo, como tratando de quitárselo, ¿no? Claro, o les pegas una mini, una pequeña parte en el paladar, de tipo chicloso, y con su lengua, tienen que separarlo, ¿verdad? De quitarlo. Ese ejercicio para lengua, para lengua, claro, quitarlo también, ¿no? Y obviamente, bueno, ejercicios de deglución, pues con algunas gotitas, de algunas cosas un poquito, ácidas, etcétera, que provoquen cierta salivación, ¿no? Eso es bien importante, hay que hacerlo, la expresión facial, muchachos, hay que hacer ejercicios frente espejo, ¿verdad? Todo, arrugar frente, juntar cejas, apretar ojos, cerrarlo suertemente, nariz arriba, el beso, la sonrisa, el soplar, etcétera, etcétera, para que su cara sea menos inexpresiva, ¿verdad? O sea, más expresiva, siga conservando ese movimiento, ¿qué pasa? Lo más importante, muchachos, que se me caen alteraciones del equilibrio, ¿verdad? Por el arrastre de pies, ojo, tenemos que entrenar la marcha, es decir, la forma de caminar, hay una, hay una, la marcha, no es así nada más, ponte a caminar, no, tiene sus, tiene sus, este, sus pasos, pasos, hay este, incluso tipos de marcha, entonces, los diferentes, este, etapas de la marcha, así son, es choque de talón, y luego colocamos todo el pie, luego, este, despegamos un poquito, y apoyamos el dedo gordo, o sea, todo esto, hay que irlo trabajando, y hay que coordinarlo, la marcha, 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 pero lenta, un paso, el otro, el otro pie, el otro pie, nada de que se van, pum, 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 pasitos, como que se van, se van, se van, no, eso es, enseñarle al cerebro que tenemos que manejar esa marcha poco a poco, verdad, paso a paso, y sobre todo, que creen, dar giros, dar vuelta, ahí es cuando se me caen ustedes, cuando van a girar a la derecha o a la izquierda, entonces tenemos que hacerlo como soldadito, como soldadito, levantando sus piernitas, como marchando, para girar a un lado y girar a otro, para evitar que se me caigan, blanco a la derecha, así es totalmente, este, bicicleta, ejercicios de fomentar alguna actividad deportiva, mover, coordinar con sus pies, imagínense, no sé, hacer triángulos, hacer cuadrados, pasar objetos de un lado a otro, arreglar una franela con sus dedos del pie en el piso, este, manos, coordinar manos, pasar objetos de un lado a otro, con rapidez, etcétera, etcétera, la lectura, la escritura, entonces, imagínense, corregir postura, la forma de caminar, ejercicios respiratorios, podemos hacer muchísimo, Miguel Ángel, contraer abdomen, glúteos, etcétera, bien, pues tenemos una pregunta antes de despedirnos, hola, buenos días, mi papá un tiempo le dolió el nervio siático más bien, y no se podía ni mover, ahora dice que la rodilla le duele demasiado, y a veces arrastra los pies, que si podría tener el Parkinson, o algún daño en la espalda baja, gracias, con esto nos vamos a seguir con esa respuesta. sí, suena más a que sea un poquito de espalda baja, algún disco por ahí que esté lastimado, algún abultamiento de ese disco, entonces, yo creo que habrá que hacerle una buena valoración, de veras, inviertan poquito, aunque sea poquito, vale la pena, una valoración para enseñarle unos programas, qué tiene que hacer, y cómo manejar también en su casa, su espalda baja, sobre todo, ojo, miren, es importantísimo, si no invierte en poquitito, imagínense a su papá, que se cayó, y ahora tiene que invertir en una prótesis de cadera, y otras cosas, es muy diferente que inviertan mil, dos mil, tres mil pesos, a que inviertan cien mil, ciento cincuenta mil pesos, por la prótesis de cadera, hay que prevenir caídas, bien importante, pues muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Torres Torres, como siempre aprendemos muchísimo, y los invito a que busquen este programa, en 24 horas, 48 horas, en YouTube, se sube a YouTube, así que ahí están, todos los tips, que nos acaba de dejar, el doctor Miguel Ángel Torres, muchas gracias, muchas gracias doctor Elby, recuerden la próxima ocasión, les prometo, bastones dobles, estén al pendiente, cuando yo venga, porque te voy a regalar doble bastón, hoy no traje bastones, pero la próxima vamos a tener dobles bastones, y muchas gracias por la invitación, muy agradecido, acuérdense Rangel Sur, 2267, 7240, y muchas gracias, bueno pues muchísimas gracias, yo también tengo que despedirme, que tengo usted un excelente fin de semana, los dejo con una frase de Al Pacino, en esta película, perfume de mujer, que se las recomiendo, y que dice lo siguiente, no hay nada más doloroso, que tener el espíritu amputado, no existen prótesis para ello, así que, pues hay que también alimentar el espíritu, y bueno pues los espero, en punto de las 10, la próxima semana.